Una problemática interna se registra en el Congreso del Estado donde se están confrontando la mesa directiva representada por la diputada Sonia Catalina Álvarez y una diputada del Partido Redes Sociales Progresistas quien acusa que se vulneraron sus derechos. Esta disputa llegó al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas quien determinó declarar infundados los agravios de la diputada. Para conocer la postura oficial sobre los agravios se intentó entrevistar a la presidenta del Congreso pero de nueva cuenta se mostró evasiva ante los cuestionamientos. La integración de la mesa directiva y el cargo de Sonia Catalina Álvarez como presidenta podrían echarse abajo, toda vez que de forma extraoficial se conoció que la diputada quien se quejó ante el tribunal llevará el caso a la sala regional de Jalapa. Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal Local, la integración de la mesa directiva se efectuó de acuerdo a las legislaciones aplicables y que por tanto no hay vulneración a los derechos políticos de la legisladora quejosa. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.